Respuestas de la ciencia. ¿Qué relación tiene el coaching con la psicología? Al haber sido impulsado inicialmente por personas sin una titulación en psicología, es frecuente que quienes hablan de coaching no mencionen la psicología o se esfuercen por diferenciarse de esta. Sin embargo, se quiera o no, el coaching es psicología, como lo demuestra que sus objetivos son claramente psicológicos, tales como la motivación, el cambio de actitud, el cambio de comportamiento, el autoconocimiento, la superación personal, el desarrollo de habilidades mentales y que también sean psicológicos su método y sus técnicas, desarrollados previamente por la psicología del deporte, la terapia cognitiva, la psicología humanista, la psicología conductual, las técnicas de solución de problemas y la inteligencia emocional. El coaching es un procedimiento de intervención psicológica, no directiva, cuya principal característica es que el protagonismo lo tiene el interesado. Al no ser un campo reglado, puede haber coaches, psicólogos y no psicólogos, pero estos deben aprender la psicología necesaria para poder desarrollar su labor con responsabilidad, rigor y eficacia. José María Buceta, profesor de psicología y director del Máster en Psicología del Coaching de la UNED. Radio 5, todo noticias.